hola amigos hoy quería hablarles de los pinzones de darwin un ícono en la evolución de las islas galápagos los pinzones de darwin también conocidos como pinzones de galápagos pueden no ser las aves más llamativas que se ven las islas galápagos en realidad no son muy coloridos no son de gran tamaño tienen un aspecto bastante sencillo pero lo que le falta al pinzón de galápagos en belleza lo compensa en importancia para el mundo natural los pinzones de galápagos son una de las aves verdaderamente icónicas de las islas galápagos esto es gracias al trabajo de un hombre charles darwin hoy en día los pinzones de darwin brindan a los visitantes una vista inusual y de primera mano de la evolución en acción un momento revelador de comprensión del complejo funcionamiento de la naturaleza para muchos visitantes de galápagos los pinzones de darwin pueden ser la primera especie que encuentres a menudo vuelan alrededor de las llegadas del aeropuerto en busca de comida aunque en realidad está prohibido alimentar a cualquier animal dentro de las islas galápagos pero a la gente se le cae la comida y ellos aprovechan ahí está su encanto que realmente son muy amistosos y además tienen una historia increíble que contar en 1835 el beagle llevó al naturalista inglés charles darwin a las islas galápagos donde encontró una especie de ave que marcaría la historia natural para siempre al principio darwin no apreciaba la importancia de los pinzones solamente tomaba muestras y continuaba el viaje no fue hasta su regreso a inglaterra que se dio cuenta que se había llevado a casa distintas especies o sea especies diferentes pero relacionadas de pinzones al ver esta gradación y diversidad de estructura en un pequeño grupo de aves íntimamente relacionadas uno podría realmente imaginar que de una escasez original de aves en este archipiélago una especie había sido capturada y modificada para diferentes fines a partir de estas observaciones nace la teoría de la evolución y el conocimiento humano cambia para siempre y el pinzón de galápagos pasa a llamarse pinzón de darwin en su honor entonces cómo es la historia cuál es el origen de este pájaro y cómo evolucionaron los científicos creen que los pinzones de darwin descienden del semillero o grass quit esta especie de ave todavía se encuentra en américa del sur continental incluso en ecuador hace más de dos millones de años este pequeño semillero hizo un viaje épico de más de mil kilómetros a través del mar quizás a través del vuelo o combinando vuelo y descanso sobre el follaje que se desplaza por las corrientes marinas milagrosamente este semillero de alguna manera encontró su camino hacia las pequeñas islas volcánicas del archipiélago de galápagos en el océano pacífico los semilleros de hecho migraron a varias islas diferentes en galápagos tomemos un ejemplo simple supongamos que tenemos semilleros que llegan cada una a una isla distinta cada isla tiene diferentes fuentes de alimento y hábitat en una isla las aves se pueden alimentar fácilmente de semillas de plantas abundantes mientras que en la otra isla los cactus son la fuente de alimento común es acá donde la historia comienza a ponerse más interesante porque la selección natural va a entrar en juego en la primera isla el pico corto y robusto es más beneficioso para comer semillas del suelo por lo tanto las aves que tienen un pico tirando a ser corto y robusto tienen más probabilidades de sobrevivir aparearse y transmitir este rasgo de pico corto a los polluelos en la segunda isla un pico más largo y puntiagudo es más útil para perforar la fruta del cactus del mismo modo este rasgo puntiagudo del pico significa una mayor probabilidad de supervivencia y se transmite genéticamente a sus polluelos los rasgos ventajosos del pico en cada isla se han transmitido a las aves jóvenes miles de veces entonces durante un largo periodo de tiempo el tamaño y la forma de los picos de las aves entre las dos islas se han vuelto significativamente diferentes las aves de cada isla son ahora lo suficientemente diferentes en apariencia y comportamiento como para reconocer las como especies separadas no solamente eso sino que ahora ambos son diferentes del pionero semillero original entonces la misma especie de ave que llega a galápagos ahora se ha convertido en dos especies diferentes y únicas finalmente imaginemos que estos semilleros llegaron a muchas islas diferentes y ahora tenemos muchas especies de aves nuevas que han evolucionado a partir del ave original el siguiente diagrama da una idea más clara de los diferentes picos que han desarrollado las distintas especies de pinzones de darwin de hecho hoy en día los pinzones de galápagos se pueden diferenciar no sólo por el tamaño y la forma del pico sino también por el tamaño del cuerpo el canto y el comportamiento de alimentación los pinzones de darwin son ejemplos excepcionales del proceso de evolución de las especies en el pasado este fue un descubrimiento muy controvertido que iba contra la creencia ampliamente aceptada de que dios como único creador había creado los seres tal cual como existen hoy en día y extrapolando más esta teoría de la evolución darwin pudo teorizar que hace mucho tiempo el hombre también había evolucionado a partir de los primates en galápagos también se pueden encontrar otras especies asombrosas que han evolucionado debido a su hogar único en diferentes islas por ejemplo las icónicas tortugas gigantes cuya forma de caparazón difiere según las fuentes de alimento y cada isla donde viven también los cormoranes no voladores que ahora tienen alas diminutas y han perdido la capacidad de volar las iguanas marinas también son otro gran ejemplo porque es la única iguana del mundo que ha aprendido a nadar la buena noticia es que los pinzones de darwin son un avistamiento muy común en cualquier viaje a las islas galápagos los pinzones son aves terrestres se pueden observar durante todo el año ya sean un crucero por las galápagos o en un tour terrestre de galápagos indudablemente se encontrarán cara a cara con más pinzones de los que se imaginan a menudo muy cerca porque son muy curiosos a menudo no es fácil identificar correctamente entre especies ya que el plumaje es muy similar en su lugar conviene buscar diferencias en el hábitat el tamaño y la forma del pico y también llevar una guía una guía de aves que ayudará a la identificación hay 13 especies diferentes para marcar hoy en día hay más de 500.000 pinzones de darwin que viven en el archipiélago se dividen en 13 especies diferentes todas endémicas de las galápagos lo que significa que solamente se pueden encontrar aquí y en ningún otro lugar de la tierra por ejemplo los pinzones de cactus mayor y menor el pinzón vampiro que suele picar a las aves para obtener sangre para obtener tejidos animales siendo esta conducta realmente muy rara en el mundo de las aves aunque por lo general se alimenta de semillas el pinzón de tierra de pico afilado también come huevos de aves marinas y néctar de cactus se encuentra en las islas fernandina y pinta esta especie de pinzón se ha extinguido en otras partes de galápagos y hace un tiempo yo había hecho un vídeo sobre este tema que se los voy a dejar por arriba los pinzones de darwin están amenazados por una variedad de problemas incluidos los depredadores y las enfermedades introducidas la destrucción del hábitat y la mosca parasitaria invasiva filornis dousi afortunadamente se está trabajando para protegerlos pero hay una especie que está más amenazada que otras que es el pinzón de manglar se encuentra al borde de la extinción con solamente unos 100 pinzones y unas 20 parejas reproductoras para evitar que estos pinzones desaparezcan por completo la estación científica charles darwin y el zoológico de san diego se han asociado en un programa de cría en cautividad la mayor amenaza para el pinzón de los mangles es un parásito una mosca que pone las larvas que causan alta mortalidad entre los pichones durante cuatro meses de cuidado de los polluelos el equipo del proyecto los ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza y una vez que son capaces de alimentarse por sí mismos son trasladados a aviarios de pre liberación en bosques de manglar de isabela donde tienen de cuatro a seis semanas para adaptarse a su nuevo hábitat y luego el aviario se deja abierto para que los pinzones puedan salir por sí mismos de esta manera las aves que están equipadas con dispositivos de rastreo en miniatura y aunque algunas regresan al aviario muchas son vistas volando en la naturaleza en otros estudios un grupo de expertos internacionales de diversas instituciones científicas están estudiando las variaciones del canto y la dieta de los pinzones en la isla santa cruz quieren ver cómo la introducción de la comida humana ha cambiado la dieta de los pinzones y bueno los estudios sugieren que hay grandes diferencias en el comportamiento y la dieta en varios sitios finalmente hay una investigación realizada por peter grant de la universidad de princeton en isla daphne mayor que muestra que los cambios en el tamaño del pico de los pinzones se pueden observar en solamente dos o tres generaciones lo que sería un tiempo mucho más corto de lo esperado esto se debe al clima ya que el nivel de lluvia es importante para los pinzones que se alimentan de semillas después de la estación seca los pinzones que sobreviven a la sequía tienen picos ligeramente más anchos bueno amigos si les gustó conocer un poquito más sobre estos pinzones de darwin que tanto le sirvieron a nuestro querido científico y naturalista charles darwin el autor de la teoría de la evolución una persona con una vida y una obra absolutamente apasionantes bueno si les gusta conocer sobre darwin háganmelo saber y si les gustan estos pinzones también realmente son unos pajaritos muy muy agradables un fuerte saludo a ustedes a cada uno un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito y y